¡Nuevo cargador! ¡Aguantad un poco! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dadme un segundo! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dadme un segundo! ¡Estáte quieto! ¿Acaso parece que tenga paciencias? ¡Estáte quieto! ¡Intento curarte! ¡Ven a por ellas! ¡Qué armas más grandes y bonitas! ¡Estáte quieto! ¡Intento curarte! ¡Es la hora de la recortada! ¡Te he vendido buena mercancía! ¡Úsala bien! ¡Esto no! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!